hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia y si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartir con ustedes el caldo de res auténtico miren tiene que tener todos estos ingredientes para que sea un caldo de res casero y auténtico pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes y 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 estos son los ingredientes para preparar un caldo de res auténtico y casero por supuesto de este lado tengo los vegetales que son los elotes la yuca la cebolla el apio la calabaza la zanahoria y y y y y y y y y por supuesto una variedad de carne de res Pues lo primero es primero, manos a la obra, prepararlo en casa y disfrutarlo con nuestra linda familia. A ver, aquí quiero mostrarles el tipo de trozos de carne de res que yo agregué. Miren, aquí tengo espinazo, tengo aquí hueso, que el hueso le da bastante sabor al caldo de res. Miren, estos pedazos de hueso, pues ustedes saben que se compran aparte. Tengo aquí chamorro y el chamorro también tiene hueso. Miren, y también tengo aquí el pedazo de diezmillo. Cuando ustedes lo compran de esta manera, pues les sale un poco más económico. Yo me voy a quedar aquí cortando el diezmillo en pedazos pequeños. Para poder hacer un caldo rico, delicioso y por supuesto auténtico. Aquí ya tengo agua caliente y aquí voy a estar agregando todos estos trozos de carne y de hueso. Esta parte es muy importante, siempre tener ya la agua bien caliente. Aquí tengo ya las verduras, tengo aquí el repollo. Quiero mostrarles que así es como me gusta cortar el repollo para que no se vaya a despadasar cuando lo agregue a la olla del caldo. Miren, de un repollo saco cuatro pedazos. Tengo aquí una calabaza que voy a cortar de esta manera. No me gusta cortarla en pedazos pequeños para que no se cocine tan rápido. Aquí tengo el chayote y el chayote, miren, también lo corto de esta manera en pedazos grandes para que no se me vaya a despadasar. Tengo aquí la zanahoria. Por supuesto que voy a cortar las orillitas de la zanahoria y voy a quitarle perfectamente la piel y la voy a cortar de esta manera. Mira, aquí estoy agregando papas. Por supuesto que tú puedes agregar las papas que tú gustes. También los trozos de carne pueden ser la cantidad que a ti más te guste. Aquí tengo el apio. El apio siempre le da un sabor delicioso al caldo de res. Aquí tengo los elotes que voy a ir, miren, quitándole perfectamente la hoja y los pelitos. Tengo tres elotes que voy a cortar de esta manera. Aquí tengo la yuca. La yuca tenemos que quitarle perfectamente bien la piel y solamente me gusta cortarla por mitad. Estos pedazos son pequeños. Así voy a hacer con el resto de la yuca. Aquí tengo el cilantro y tengo también las espinacas. Las voy a pasar a un platito donde me las voy a llevar a enjuagarlas perfectamente hasta que el agua corra limpia, cristalina. Esto se va a llevar un poco de tiempo, pero esta parte es muy importante. Cuando estamos haciendo un caldo auténtico de res, tiene que llevar varios tipos de pedazos de carne, como el chamorro, como la costilla, el hueso, el diezmillo. Aquí tengo los brotes de soya y tengo el cilantro, las espinacas, las papas. Aquí tengo el resto de los vegetales. Ya tengo todo esto listo. Vamos a ver cómo está la olla con la agua. Miren, ya se hizo la espumita. Toda esta espumita se la vamos a remover. Si ustedes no le quitan esta espumita que suelta el caldo, entonces el caldo se les hace prieto. Aquí yo estoy removiendo la grasita que flota hacia arriba. Esta parte también es muy importante. Queremos disfrutar un caldo con bastante verdura, bastante proteína, pero al mismo tiempo no queremos toda esa grasa. Cuando el caldo y la carne ya esté suave, no esté perfectamente suavecita, sino que ya esté un poco suave, vamos a agregar los elotes, la cebolla. Vamos a agregar la papa, la yuca. Miren, aquí yo estoy agregando todo eso. Recuerden que al principio, cuando agregué la carne, agregué los ajos y agregué las hojas de perejil. Y le agregué la sal. Aquí miren, ya he agregado esto. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar solamente por 20 minutos. Aquí quiero mostrarles que yo le he removido completamente toda la grasa al caldo de res. Esta parte pues no queremos, ¿verdad? Ya que pasaron 20 minutos, vamos a empezar a agregar el resto de las verduras. En el centro voy a poner el cilantro y los brotes de soya, porque es lo que se cocina rápidamente. Aquí quiero mostrarles que yo las espinacas no me gusta cocinarlas adentro del caldo. Me gusta agregarlas individual, así crudas, al plato. Ya en el plato vamos a agregar nosotros el caldo y se van a cocinar perfectamente. Aquí el caldo de res ya está. Lo primero que voy a hacer es remover los repollos para que no se sobrecocinen y también los elotes. Y ya que remueva esas cosas, ya estoy lista para preparar mi platillo. Por supuesto que a mi platillo tiene ya las espinacas en el fondo del plato. Y aquí estoy lista, miren nomás, toda esta delicia. Aquí ya estoy lista para preparar mi plato. No cabe duda que cuando se cocina con amor todo queda riquísimo. Nos vemos en un poquito. ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, aquí ya he terminado. Con este rico y delicioso caldo de res auténtico. Cuando se prepara en la casa se le pone tanto amor y tanta delicia que así es como se prepara un caldo de res. Pues por supuesto que al mío yo le agregué un poquito de arroz blanco, espinacas en el fondo, cebolla, cilantro, limoncito, pero yo ya quiero parar de hablar. Pueden disfrutarlo. Pueden disfrutarlo, miren, la boca se me hace agua. Pueden disfrutarlo así como está o pueden hasta agregar tortillas. Pero yo aquí, miren, qué delicia. A ver si no me quemo, ¿eh? Y con los brotitos de soya, pues ya ni se diga, permiso. Mmm, 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 oh my God. La carne ha quedado tan suavecita y tan rica. Y por supuesto, algo saludable y riquísimo para preparar en el hogar. Mmm. Las espinacas se ponen crudas. Cuando tú agregas todo el caldo encima, la espinaca se cocina a la perfección. Y los elotes, pues ustedes saben que los elotes agarran todo el sabor del hueso y de la carne. Mmm, mmm. Una delicia preparada en casa. Mmm. Espero, amigas y amigos, que puedan preparar este plastillo auténtico. Un caldo de res preparado en casa con, miren, mucho amor y mucho sabor. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like. Compartas este video en las redes sociales, con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con este caldo auténtico de res preparado en casa. Pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de mi familia. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Y nos vemos en la próxima rica receta. Adiós. 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 Adiós.